No fue tan diferente No fue tan diferente No fue tan diferente que dura apenas un segundo en el mar. Y ese vagabundo, micro libre en libertad, donde canto mis ibas, aunque sé que no estás. Con ojos de niña inmundo y he debido ser profundo de más, yo que no oculto nunca la verdad. Y precipito el corazón en una estatua de sal, que dura apenas un segundo en el mar. Música Con ojos de niña inmundo y he debido ser profundo de más, yo que no oculto nunca la verdad. Y cristalizo el corazón en una estatua de sal, que dura apenas un segundo en el mar. Música 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 Música